Varios de ustedes llevan pidiéndome este video desde hace mucho tiempo, gameplay con la hand. Yo nunca había jugado con este arma, si la había levantado del suelo, si y todo, y considero que es un arma muy divertida, incluso un poco OP, es decir, es un poco fuera de lo normal. Mata muy bien para ser una pistola, vamos a ver, esto es una pistola, no, esto tiene que ser una pistola, no puede ser. Ay, en fin, estamos jugando una nueva partida en el nuevo mapa Canyons, que bueno, sigo reiterando, a mí me gusta mucho este mapa, me parece un mapa divertido, me parece un mapa ágil, a mí me gusta. A ver, sobre la arma hand, también me gusta, es decir, hace rato, antes de empezar a grabar, maté a uno de un headshot, y creo que matas de una en headshot, es decir, si das un headshot, directamente está muerto. O bueno, es cuestión de suerte, o no lo sé, porque a veces me daba headshot y no lo mataba. En fin, da igual muchachos, a ver, este, este qué hace, no, este qué hace, ay, no, y me roban la baja. Controlar las pistolas, ya saben que, bueno, las pistolas semi-automáticas en el juego Bullet Force, saben que me cuesta bastante, pero bastante, porque todavía no acomodo ahí mis dedos gordos, pero, en fin, no, no, ese qué pasa con este, no pasa nada. En serio que es mi primera partida, ya saben ustedes, no deben esperar nunca, nunca, jamás, una partidaza cada que yo les traiga un video, no, yo no, no soy un jugador de estos que traen nucleares cada que prueban una nueva arma, sin embargo, busco, busco, busco entretenerlos. ¿Qué le pasa a este, este, este champince, champince? ¿Cómo se llaman los animales, los monos? En fin, eh, nada más de la pasada brincando por todas las partes, así que, así que, en fin. A ver, la animación, obviamente, de recarga es imp... ¡No! Quita eso de aquí, el grabador este... ¡Ah! Instaló una nueva aplicación para grabar que no me está gustando muy bueno. Es buena para grabar, pero no me termina de encantar y, de repente, me aparece en esa, esa ventana emergente muy, 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 muy incómoda, pero, en fin. A ver, eh, tiene buena cantidad de balas. Para ser una pistola, esto, esto tiene 20 balas, es decir... Bueno, es que no sé si catalogarla como una pistola, un arma corta, un subfusil... ¿Qué rayos es la Hand? Obviamente es una pistola, bueno, por lo menos dispara como pistola, tiene cadencia de pistola, muy parecida a la Compact. Diría yo que incluso es una Compact disfrazada, pero, pero bueno, tampoco, tampoco podemos saberlo. Me cuesta todavía mucho controlarla, me cuesta controlarla, ¡Oh! Ahí está. ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo salen volando? Eso a mí me gusta mucho, eh. Me gusta mucho cómo salen volando la gente, no tengo muy claro por qué, supongo que es un plus del arma. ¡No! La CX Scorpio, también las quiero, la quiero probar. Si ustedes quieren que juegue con la Nurgan algún arma en específico, muchachos, déjenmelo en los comentarios. Si no la tengo, la compro, no se preocupen. Y bueno, muchos... ¡No! ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¿Por qué apunto? ¡No apuntes, por favor, hijo mío! ¡No debes apuntar con el arma! ¡No puede ser! Y ya están ahí arriba subidos. Increíble, ¿eh? Increíble. El mapa tiene que serán dos semanas que salió y ya encontraron glitches. Son impresionantes, ¿eh? Y míralo, aquí sigue el mala gente. En fin, sale volando. ¡Ay, ay, ay! Me estoy ahogando, me estoy ahogando mucho, mucho a esta gente, esta gente. ¡Mira, mira, mira cómo salen volando! ¡Qué divertido ese, eh! ¡Qué divertido ese! ¡Ese me estaba robando el arma! ¡No! ¿Ese qué le pasa? Lo cuchillamos, ¿no? Ok, no, 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 no te preocupes. No pasa nada. A ver, no, hombre. En fin. Ustedes saben lo que pasó ahí. Yo no voy a... No tengo palabras más... ¡Uy! ¡Vete acá! Bueno, 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 bueno. Normal. En fin, muchachos. Continuamos con nuestra partidita, con nuestra hand. A ver, a ver. ¡No! ¡Qué lag son esos! ¡Qué lag, por favor! Últimamente la tablet ya no me está sirviendo mucho, muchachos. Ya no puede grabar mi tablet. Pobrecita de ella. Ya tiene muchos años y es muy viejita, pero en fin. A ver, vamos a continuar por esta zona. Y no he podido enlazar ninguna racha para sacarme el radar. Sería bastante interesante poder sacarme el radar. ¡No! ¡Hay otro al fondo! ¡Ay! Le di headshot, pero me mató el mismo BTK. Hay más en el equipo contrario. Eso nos gusta, más o menos, porque hay más gente a quien matar. Pero, en fin. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Qué lag! ¡Ah! Se acaba la partida. Ok. Vamos a una siguiente. ¡Gigi! Saludos, saludos, saludos ahí a mi amiguirris. Outpost. ¡Ah! No sé por qué. No sé por qué. Es el favorito de muchos. No sé, no sé por qué. No me gusta. No me gusta. No me gusta el mapa Outpost. Y mira que mi mayoría de nucleares, obviamente me las he sacado en Outpost, porque es un mapa muy, muy campero. Si te pones a sacar un nuclear campeando, te sacas una triple nuclear en una partida. Pero hay muchos sitios donde campear, donde estarte escondiendo. Si sabes jugar con tu equipo y que no se vayan... ¡Otra vez la ventana! ¡Quítate ventana! Si sabes jugar con tu equipo y... Mira cómo sale volando. Es lo único que me gusta. Es lo único bueno. Es lo único bueno. A ver si... Bueno, mata. Míralo. ¡Qué divertido! Bueno, en realidad no lo fue. Solamente que hay que sobreactuar. No, muchachos. Fuera de broma. Es muy divertido. Me gusta mucho la animación que se hace ahí. Que salen todos volando. Es bastante curiosilla. Mira, mira, mira. Este lag. Llevo ya algunas horitas... Bueno, ahoritas no. Llevo... A lo mejor sí podría ser una hora. Ya llevaré jugando aquí con la Hunt. En conclusión, es una arma muy divertida. Si tú tienes el oro, que aún vale mil de oro. Y considerablemente justo. Porque es un arma con muy buen daño. Con buenas balas. Con muy buena movilidad, lógicamente. Además, es un arma muy divertida. Absolutamente recomiendo comprártela. No, mira lo que viene por aquí. Si tienes el oro, absolutamente recomiendo que te la compres. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner las cosas aquí en orden. Vamos a matar a estos dos. Porque ya se estaban pasando. No, hay otro. Ya se estaban aquí pasando. No, me mata con... Uy, esa arma tampoco la tengo y me gustaría probarla. Dicen que es basura. Bueno, yo tengo experiencia jugando con pistolas basura. Pero en fin, no se preocupen. Creo que más o menos me gusta... Uy, doble baja. Doble baja con la granada. Impresionante situación. Me gusta. La verdad es que a mí me gustó. Ya... Uy, además. La distancia es que es un sniper, ¿eh? No creo... No sé si haya una distancia como tal. Pero es que das a donde sea. En fin. Lo repito. Me gustó. Si tú te la quieres comprar... Cómpratela. Es muy recomendable. No como el tocadiscos de la partida... ¿Qué le pasa a este? No como el tocadiscos de la partida pasada. Es así la recomiendo 100%. Es muy divertida. Y además, lógicamente, puedes sacarte muy, muy buenas partidas si la sabes utilizar. O bueno. No es que no la sepas utilizar o algo así. Es más que nada que te acostumbres y ya está. Yo también me mataron como 500 veces al inicio. Y al final, ya más o menos, le estoy tomando el truquillo. Ya saben ustedes que a mí me cuestan las pistolas. Pero pues a todos los que se les haga fácil jugar con pistola. Mira la ventanita esta. Con armas así. La verdad es que va a ser bastante, bastante sencillo. Así que muchachos. Creo que voy a despedirme por aquí. Espero que el video les haya gustado. Si tienen alguna duda, cosa, cualquier cosa que me quieran comentar. Me lo pueden dejar en los comentarios. Si quieren que juegue con alguna arma también díganmelo. Y en fin. Aquí acaba. Aquí termina nuestro video muchachos. Yo me despido. Chao, chao. Gracias. Y este muere. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.